Bueno, aquí lo tenemos desde otro ángulo, al mismo reemplazamiento. Vemos el puente, el que acabamos de subir, hace un momentito. Y aquí tenemos todo lo que es esta parte de nuevas edificaciones, confundida con algunas otras que son ya más antiguas, y de la ría. Aquí vemos también este paseo. Y aquí vemos algo igualito que en el malecón y en casi todas nuestras playas, en donde se instalan estos muebles, este mobiliario urbano, para que la gente, cuando se goce de buen tiempo, buen clima, buena temperatura, como lo quieran llamar, para así evitar correcciones, la gente se pueda sentar. Entonces, allá vemos otra vez, me hacen indicaciones, que por allá vemos el tranvía circulando, también igualito. Eso iría como desde la avenida del puerto a Gualey. Es una buena idea. Y aquí vemos otra vez todo. Y aquí vemos la torre de Iberdrola, también el Guggenheim. Y aquí vemos otra vez esta parte que corresponde nueva y vieja arquitectura unida. Y el mobiliario urbano. Vuelve y te digo, ya lo sabe lo que tiene que hacer. Seguimos.